TALLERES FORMATIVOS, MESAS REDONDAS, PERFORMANCE. Son algunas de las actividades que se han organizado con motivo de la segunda edición del Congreso Atenea, Mujeres Artistas, Tecnólogas y Científicas. Atenea es una plataforma de colaboración de mujeres, artistas, tecnólogas y científicas. Es un proyecto de investigación que empezó en la Universidad Politécnica, empezó como una plataforma online para interconectar mujeres y gente que quisiera trabajar en estas áreas, pero, posteriormente, ha empezado a integrarse con actividades como son el Congreso, que llevamos la segunda edición, y este año, además, la FECID nos ha financiado unos talleres de mentorización que se realizarán en el Museo del IBAM, en el Reina Sofía y en el CCK de Barcelona. El evento, que en esta ocasión acoge las naves del Ayuntamiento de Valencia, busca fomentar la figura de mujeres profesionales y promover la creación de proyectos interdisciplinares. Para nosotros la diferencia de este Congreso y de otros congresos relativos a mujeres es que intentamos ver toda la perspectiva de mujer colaborando no solamente desde la cuestión o tecnológica o artística. Cada vez más las áreas son transversales. La gente que crea está creando con tecnología, las tecnólogas les encanta trabajar con artistas y luego hay una parte de las científicas que trabajamos muchas temáticas relacionadas con el arte y la tecnología y nos parecía interesante hacer esta transversalidad del conocimiento. Un encuentro único para y entre mujeres de las siete artes y de las ramas STEM, acrónimo que se refiere a las áreas de conocimiento en las que suelen trabajar científicos e ingenieros. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Nos dimos cuenta que tenemos una de las universidades politécnicas más diferentes de España porque tenemos una Facultad de Bellas Artes que no la hay en otras politécnicas y esto nos da la posibilidad junto con arquitectura y con las ingenierías de crear este espacio digamos de conocimiento más transversal. Así que Atenea se ha convertido en una apuesta por la unión de las artes, las ciencias y el desarrollo tecnológico para crear nuevos espacios creativos desde una perspectiva feminista. Es un colectivo inclusivo con lo cual nosotros trabajamos el feminismo efectivamente, creemos que la mujer debe de visibilizarse más pero estamos totalmente trabajando en la inclusión de todos los demás colectivos y todo el que quiera trabajar con nosotros en el proyecto, bienvenido sea. En la segunda edición del Congreso Atenea han participado artistas nacionales de prestigio internacional como María Castellanos, Clara Bo, Raquel Meyers o Alba Corral entre otras. En la segunda edición del Congreso Atenea el Congreso Atenea el Congreso Atenea este traductivo. Gracias.